Música Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento a mi embarazada. Es una muñeca súper bonita que he hecho pensando en la próxima festividad, el Día de las Madres. Y no sé, creo que es un bonito detalle, es un bonito regalo. Que puede quedar súper chulo a la hora de que regaléis o a la hora incluso de vender. Es una muñequita de la colección de muñecas mía. Y bueno, pues así como ya sabéis que todo este tipo de muñequitas tienen ropita de kitipón, en esta ocasión mi embarazada no la lleva. Solamente la parte del pecho y las manguitas son fijas. Lo que son los pololillos, los zapatitos y la sobrefalda son piezas de kitipón. ¿Por qué lo he hecho así? Porque es una muñeca especial. Porque mi embarazada es una muñequita que solamente es para esta ocasión tan especial. Y por lo tanto también como tal he decidido cambiar un poco el orden de la ropa. Sabéis que me gusta hacerle la ropita de kitipón. Me encanta, pero en esta ocasión ya os digo, he preferido que también en esto ella sea diferente. Si quieres ver cómo he hecho a mía embarazada, vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar con nuestra mía embarazada. Voy a utilizar dos tejidos. En esta ocasión es el algodón M1 y el punto de algodón M1 de Manuel y Loris. Estos tejidos me los regaló cuando preparé uno de los tutoriales para vosotras, para enseñaros un poco la diferencia entre tejido rígido y tejido elástico. Vamos a utilizar los dos tejidos porque lo que quiero es darle volumen en lo que es la barriguita, pero no quiero volumen en el resto del cuerpo y sobre todo lo que quiero es firmeza porque la muñeca irá de pie. Entonces vamos a utilizar este tejido y lo vamos a acompañar de este otro, que este es elástico. ¿Veis? Es un punto de algodón muy muy elástico. Y esto es lo que necesito para que la barriguilla le dé la forma de embarazada. Os voy a dejar el enlace a la tienda de Loli Millán, de Baroli y Loris, para que, pues si queréis, podéis comprar estos dos tejidos. Y además también, pues podéis mirar que tienen otras tonalidades y, bueno, muchas más cosas. Loli me lo regaló. Yo, la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque son tejidos muy buenos, de muy buena calidad. Y, bueno, pues Loli me envió no solo este, me envió algunos más que os iré sacando poquito a poco. Gracias, Loli. Nosotras vamos ahora a hacer nuestra muñequita. Mirad, en esta parte del tejido rígido, ¿veis? En este no estira para ningún sitio, es un algodón. En este tejido vamos a colocar las piernas, los bracitos y la carita, ¿vale? También os recuerdo que los moldes, los patrones de Mía, sirven para todas las muñecas de colección Mía. Son los mismos patrones bases, lo que nos cambian son después las ropas y demás. Si queréis hacer Mía embarazada, como hicimos a Mía Catarina, en ningún problema podéis hacerla de la misma forma. También os dejaré el enlace al vídeo del montaje del cuerpo de Mía Catarina. Bien, pues esto lo vamos a marcar, como siempre, tejido doble, marcamos, cosemos, damos la vuelta y rellenamos. Exactamente igual. Lo que quiero es mostraros la parte del cuerpo, porque es, digamos, lo más, bueno, pues lo más bonito de esta muñeca, la parte de la barriguita. Mira, yo os he marcado aquí una parte del patrón y lo que yo he pensado es, la parte de atrás, porque yo no quiero que quede culito, yo quiero sin culillo, quiero solamente la parte de abajo, la parte de delante de la barriguita que tenga volumen. Bien, si queréis que también tenga culete, hacéis los dos cuerpos, la parte de delante y la parte de atrás, de la misma forma. Yo, ya os repito, solamente quiero volumen en la parte de delante. Por eso voy a cogerme un trocito de tejido rígido y lo voy a coser de esta forma. Mirad, vamos a cogernos la parte de tejido elástico para la parte de la barriguita y el tejido rígido para la parte del cuello. ¿Por qué? Porque el cuello necesitamos firmeza y dureza y necesitamos que esté bien lleno para que aguante la cabeza y, sobre todo, que no tenga este movimiento. Sin embargo, la barriguita lo que queremos es que podamos irla rellenando y podamos irle dando forma de pancheta. Entonces, si no tenéis estos dos tejidos y vivís en algún país en el que Loli no pueda hacer el envío, también os comento que podéis utilizar este tipo de tejido para toda la muñeca, pero poniéndole un tejido rígido debajo, tipo loneta, un tipo algodón, un tipo sábana o similar, y dejar en la parte elástica solamente la parte del cuerpecillo. Yo voy a enseñaros cómo voy a hacer la parte del cuello. Mirad, he cogido un trocito de tejido rígido y un trocito de tejido elástico. Lo vamos a ubicar aquí. Yo lo que tengo son unos recortes, no tengo las piezas enteras, pero bueno, me sirven y vosotras también. Ya sabéis cómo se hace y con el material vuestro lo lleváis al mismo paso. Mirad, se trata de hacer aquí una costura y dejar de esta forma un tejido rígido y un tejido elástico. Y después vamos a ubicar nuestro patrón de forma que nos quede tejido rígido la parte del cuello y en el tejido elástico la parte del cuerpecillo. Solamente una parte. La otra parte, la parte trasera, va a ir toda en tejido rígido y toda completamente de una pieza. Yo ya tengo hecha aquí, que voy a ir a pasar a la máquina, he pasado los patrones de la cabeza, de los bracitos y de las piernecillas. ¿Veis? Esto se cose exactamente igual en tejido rígido. Vamos a coser a máquina todas estas piezas, voy a coser esta pequeña pieza de aquí y ahora ya cuando la tenga cosida vengo y os enseño cómo hacer este medio cuerpo. Os repito, solo la parte delantera, la parte de la espalda va en tejido rígido, toda una pieza. Mirad, yo ya lo he sacado de máquina. ¿Veis? Me ha quedado bien cosidito, lo he rematado a principio y final. ¿Veis? Y esto es lo que yo quiero. Estirar en un lado y en otro nada. Ahora también he cortado, hoy he cortado, he marcado el patrón de la parte de atrás del cuerpo. Lo vamos a poner con el derecho mirando hacia nosotras y vamos a ubicarle el derecho de la tela con el derecho del cuerpo. Como esta es la parte del cuello y esta es la parte de lo que es la parte regordeta, vamos a ponerlo de forma que la parte elástica la tengamos abajo. Y lo vamos a poner de forma que más o menos nos venga donde teníamos marcado. Yo lo voy a marcar aquí, si no, no lo voy a ver. A ver, yo lo tenía marcado aquí. Voy a ponerle aquí una marca donde voy a poner la costura. La voy a ubicar aquí en este lado y en este otro. Voy a poner bien los dos tejidos. Y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer... Vamos a empezar a coser al revés que normalmente, porque vamos a rellenar la barriguita. Vamos a empezar a coser desde aquí, rematando bien. Al principio daremos toda la vuelta por el cuello. Y terminaremos en este lado. Desde aquí damos toda la vuelta y terminamos aquí rematando al principio y final. Y ya podremos coser nuestro cuerpecillo y lo rellenamos. Entonces yo voy a pasar a máquina todo esto, voy a pasar también el cuerpo y voy a rellenar. Y ya cuando tenga todas las piezas rellenas, vuelvo con vosotras. Mirad, que ya he cosido el cuerpo y he empezado a rellenarlo. Le he puesto un palito por la parte de dentro, mirad. Uno pequeñito hacia el cuello para que me quede lo más duro posible. Ahora lo que voy a hacer, y después de haber empezado a rellenar un poquito, va a ser coger un trocito de hilo de este fuerte, el que yo utilizo para muñequería. Y más o menos, esta es la cintura, pues un poquito más arriba, como a unos dos dedos, desde donde está la marca. Le vamos a hacer aquí un recogido. Necesito que se me pare el relleno en la parte del pecho, para que me quede la barriga más o menos en su sitio. Entonces yo calculo más o menos aquí, y aquí le voy a dar un muro. De esta forma puedo seguir rellenando y dándole forma a la parte de la barriguita, pero sin que se me vaya hacia el cuello. En principio lo voy a dejar hasta aquí. Y ahora voy a seguir rellenando. Y lo que voy a hacer va a ser rellenar solo la parte del tejido elástico. Y en la parte de arriba. No rellenando hacia abajo, sino entre el relleno y el tejido. Lo voy a poner así, que me resulta más fácil. Veis, de esta forma podemos irle rellenando la barriguita y a la vez le vamos dando forma de cómo la queremos. Veis, como va cogiendo mucho su formita. Pues yo la voy a hacer un poquito más gordita. ¿Veis? La quiero desde aquí, que tenga más forma. Bueno, pues yo creo que así está bien. ¿Veis? Ya tiene su formita ahí de embarazada. Y ahora ya vamos a cerrar la parte de aquí del colpecillo. Que lo voy a poner aquí abajo un poquito más. Solo por la parte del relleno, lo que digamos serían las caderas. Porque como he empezado a rellenar la parte de arriba, no había metido relleno en la parte de aquí abajo. Ahora ya se veis. Ahora ya se veis. Doblamos un poquito la parte de aquí abajo. Doblamos un poquito la costura y vamos cerrando. Ahora también lo que voy a hacer va a ser unir todas las piezas. Mira, yo he cogido ya el resto de piernecillas y brazos y ya los tengo cosidos, rellenos y tengo también puestas las tapetas de las piernecillas para que se nos mantengan de pie. Y también los brazos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coserlo al cuerpo como lo hacemos siempre. Primero coseremos un poco la parte del cuerpecillo por la zona de caderas para darle un poquito más de forma y que no quede tan abierta luego las piernas. Y después, con la ayuda de unos botones, coseremos las piernecillas. Esto va a ser una muñequita súper fácil y muy rápida de hacer. ¿Veis? Ahora ya lo que voy a hacer va a ser montarla. Porque como va a llevar la ropita de Kiteipon, no necesito tener las piezas sueltas. ¿Veis? Las voy a coser, las voy a poner en su sitio y ahora ya vuelvo con vosotras. Mirad cómo ha quedado. Está súper graciosa. Vamos a hacer el ombliguito. Vamos a poner hilo del que yo utilizo para las muñecas. El hilo este que sabes que compramos en el Trento. Lo vamos a poner doble. Vamos a entrar por aquí abajo y vamos a hacerle una marca más o menos. Yo creo que aquí podría ir el ombliguito. Más o menos. Vamos a entrar por abajo. Vamos a salir por la marca que le hemos hecho. Vamos a volver a entrar. Y vamos a empezar. Vamos a empezar aquí. Así. Tiramos un poquito y ya tendríamos el ombligo hecho. Ahora vamos a darle aquí una pequeña puntada y ya podemos rematar. Después con calor le quitaré la marca del bolígrafo. Mirad lo que se trata es de darle la formita. Que vemos que está muy alta. Como es un tejido elástico nos permite moverlo, mover un poquito lo que es el relleno. Y podemos hacerle pues más o menos subido, bajar un poquito para darle la forma que más les guste. Vamos a empezar a vestirla. Mirad, le he quitado los bracitos porque aunque la colección de muñecas mía todas llevan la ropita de Kiteipon, en esta ocasión no se la voy a hacer de Kiteipon porque el cuerpo de esta muñequita es solo para esta ocasión especial y como tal la voy a tratar. Vamos a empezar por la parte del pantaloncillo. Mirad, yo lo que le he hecho ha sido pasar el patrón, esto ya lo sabemos hacer porque lo hemos hecho muchas veces, vamos a pasar nuestro patrón al tejido. Yo he decidido que va a ser vestidita de azul. Y después una vez que hemos pasado el patrón, cosemos, yo lo tengo todo remalladito, pasamos una cinta y directamente la colocamos. Le vamos a colocar este pantaloncillo. Yo he decidido que en esta ocasión mía embarazada vaya lo más femenina y lo más dulce posible. Mirad, tengo que quitarle esta marca al ombliguillo. Para ayudarnos un poco podemos cogerle por la parte de atrás un alfiler para sujetar el pantalón hasta que le hayamos cogido la marca. Así nos va a resultar más fácil colocárselo. Yo he elegido popelín para la ropita de esta dulce mía embarazada. Y lo que le he hecho es, he utilizado popelín tanto para el pantaloncillo como para el resto de la ropita que va a llevar. Pensé en hacerle una batita con mangas. Pero primero que tendría que ser de una tela que no tuviera derecho y revés. Si no deberíamos forrarla por dentro, hacerla reversible. Después con el diseño que yo le he hecho para la parte de arriba del pechito, la batita lo tapaba todo. Entonces decidí no hacerle bata, decidí hacerle una especie de sobrefalda, porque si no me taparía todo lo gracioso del pecho. Y ese es el motivo por el que no le he hecho la batita. Ahora, si vosotras queréis hacérsela, yo os aconsejo que tú uséis tipo tul, un tul que hay que es muy finito, es como el tul del velo de las novias. No es ese tul tieso que utilizamos para muñecas muchas veces. Es otro tipo de tul que también es muy bonito. Y con ese sí que podéis hacer una bata bien chula. Ya os digo, yo no he querido hacérselo por el tema del pecho. Ahora veréis, a ver, cuando ya lo ponga ya sabréis a lo que me refiero. Creo que le queda, me gusta más, como le queda la parte así que le he diseñado, que no con la bata. Aunque la bata le da un toque súper súper bonito. Bien, pues ya tenemos hecho su pantaloncillo. Mirad, para la zona de pecho yo he cortado 40 centímetros por 10 de alto. Y lo que he hecho ha sido coserle primero, doblado a la mitad y cosemos una costura lateral. Después lo abrimos, doblamos y metemos hacia la parte de dentro como unos 2 centímetros de cada lado. Y nos debe quedar un total de 4 centímetros, 4, 4 y medio, es lo que yo he calculado para lo que es el pecho de mi embarazada. Entonces le vamos a hacer un pespunte a cada uno de los lados, arriba y abajo, y yo le he pasado una cinta. ¿Veis? Entonces mi idea es ponerle esto aquí y con las cintas tensamos y le hacemos la parte del pecho. Podemos ponerle unos pompones. Mirad, yo he cogido estos. Se los vamos a poner aquí para hacerle un poquito más de pecho. ¿Veis? Y ahora sí, de esta forma, además de que le hacemos el pecho, nos queda súper graciosa. Entonces yo voy a ponerle aquí un par de alfileres y ahora por la parte de atrás voy a anudarlo. Le dejaré unos lacitos por fuera que quedan súper graciosos y también le dan otro toque. ¿Veis por lo que os comentaba que al final decidí no hacerle la batita? Porque esta parte de aquí la taparía completamente. Y es una lástima porque es súper graciosa. Mirad, queda súper súper bonito. ¿Veis? La parte del pechito. Y con sus pechitos dentro. ¿Veis? Si ponemos la bata, esto lo tapa. Bueno, pues ya tenemos los lacitos. Vamos a pasarle. Mirad, así es como nos queda por la parte de delante. Yo, para mí, le queda súper bonito. Le voy a apretar un poquito más este de aquí arriba. Así. Mirad, que le queda súper súper graciosa. ¿Veis el pechito como se le ve? Y su barriquita también. Ahora, mirad, yo he cogido una tira de 80 por 24 centímetros. Que esta es la sobrefalda. Lo que he hecho ha sido remallarla todo el interior. Podéis hacer un zigzag. Si no tenéis remalladora no pasa nada. Le hacemos un zigzag a todo. Yo aquí le he dado una vuelta de unos 2 centímetros más o menos de altura. Le he cogido un pespunte. Y le he pasado una cinta con la aguja. Ya sabéis que eso lo hemos hecho muchas veces. Y por la parte de fuera le he cogido una puntilla. Entonces, ahora me la voy a traer aquí. Y la voy a anudar. Y la voy a traer aquí. Voy a hacerle aquí una buena lazada Y le voy a dejar bien largos los lazitos de aquí Le colocamos la sobrefala Y le dejamos abierta por la parte de los lados Para que se le vea bien bien la barriguita Mirad, que mona que le queda Es una preciosidad, le queda súper bonita Ahora vamos con las mangas Mirad, ya he hecho una aquí Como veis es una muñeca que se hace súper rápido Súper, súper rápido No necesitamos hacer muñecas muy elaboradas Para que queden muñecas bonitas y graciosas Mirad, yo he cogido una tira de 12x25 Lo de siempre Le damos un dobladillo a la parte de la bastilla de la manga Y después cosemos el lateral Una vez que hemos hecho esto Cogemos hilo doble Y le cogemos por la parte de arriba De lo que sería la copa de la manga Por ahí le cogemos un pespunte Como a un centímetro más o menos De esta forma Le vamos a dar el vuelo de la parte de arriba Y ya la tendríamos preparada para ponérsela en el brazo Pues ya veis que es súper sencilla de hacer Es muy bonita para regalar Muy bonita para vender Es una muñeca que queda muy muy dulce Y ahora, bueno, pues para el día de las mamás También es un regalo bastante bonito Para regalar a las mamis A las futuras mamás O incluso, por qué no A las abuelas Que también, gracias a ellas Estamos también en el mundo Bueno, pues ya lo tenemos así Veis Le damos la vuelta Nos vamos a coger Un trozo de cinta Y lo vamos a pasar Pues más o menos Por donde hemos pasado El pespunte de la bastilla Vamos pasando un pespuntillo Sabéis que me gusta utilizar Este tipo de agujas de punta roma Son las que se llaman agujas laneras Se utilizan para coser las lanas Pero para este trabajo Me gusta mucho Porque agujerea lo justo La tela Y no queda No tenemos que estar rompiendo Ni cortando Que al final las telas se estropean De esta forma vamos pasando Y ya cortamos Miramos que tengamos los bracitos mirando uno para otro Metemos la manga Nos ayudamos de un alfiler para sujetarla Y ahora ya tiramos Yo lo voy a decir No. Si no está listo Y ahora ya está listo Entonces You know Pero Oh No. y cortamos pasamos lechero siempre recordad cuando cortéis cintas siempre pasad lechero porque así no se deshilacha bien, pues ya tenemos la otra languita preparada y ahora simplemente nos queda pegársela al cuerpecillo mirad fijaos que cambio voy a coger hilo de muñequería os recuerdo que el hilo que utilizo lo compro en el Trento es un hilo muy resistente y os recuerdo que con el código Amparo 10 tenéis un descuento en la tienda de el Trento no solamente para hilos sino también para cualquiera de sus productos bueno pues vamos a entrar por aquí por un lateral voy a bajar un poquito esto vamos a entrar por aquí y Gracias. Y vamos a cogernos este. Ahora quitamos la aguja del hilo y vamos a cogernos este trocito que tenemos aquí con el de aquí. Y lo vamos a anudar. Estos dos cabos los anudamos. Apretamos fuerte. Pasamos por la parte de abajo del bracito y damos otro nudo. Y volvemos a repetir. Y mirad, así nos quedarían los bracitos pegados al cuerpecillo. ¿Veis? De que forma más sencilla. Y ahora le voy a quitar estos hilos que ya sabéis que me gusta, no me gusta cortarlos, me gusta meterlos por dentro. Y mirad, yo le he hecho estas zapatillas. Y os voy a dejar el enlace que nos enseñó a hacer la Rosario Bernal. Os dejaré el enlace al vídeo para que vosotras las hagáis. Son muy muy sencillas y son también regresibles. Podéis hacerlas en dos tonos, en dos colores o como más os gusten. Se pueden poner de una cara o de la otra. Son las mismas que le hicimos a Mía Dormilona. Y la verdad es que quedan súper bonitas. Mirad. Quedan, gracias. Así más. Bueno, pues hasta aquí. Ya tenemos casi terminada nuestra Mía embarazada. Voy ahora a buscar la cabecita. Os voy a dejar también el enlace de cómo se pinta la cara de Mía, porque es igual que el resto de las muñecas Mía. Y ya solamente nos quedaría la peluquería. Vamos a seguir avanzando y terminando ya nuestra Mía embarazada. Bueno, pues mirad. Yo ya le he peinado. Es igual que el peinado que le hicimos a Mía enamorada. Solo que no le he puesto el pelillo así. No se me lo había abierto. Le he dejado el pelito tal cual estaba con la lana. Porque estaba un poquito rizado. ¿Veis? Y entonces he decidido dejarlo así. No sé, me ha gustado más. Y bueno, pues el maquillaje es el mismo que el de Mía. Os voy a dejar los enlaces tanto al maquillaje como a la peluquería. Y bueno, pues solamente quería deciros que me ha encantado hacer esta muñequita. Es mi primera embarazada. Y no sé, me parece que es como muy dulce. Muy bonita. A mí por lo menos me gusta un montón. Le he puesto un poquito de pintura en el ombliguito. Y no quiero ponerle lo que es la silicona sobre el tejido. Y entonces he utilizado unos alfilerillos para sujetarla a la barriguita. Vosotras si queréis podéis hacerle una puntita de silicona y con el sello lo dejáis pegado. Yo os digo que no me gusta, no sé, no me gusta ponerle mucha cosa. Pero bueno, pues esta ha sido nuestra mía embarazada. Que bueno, pues creo que el nombre de Mía Esperanza también le queda bonito. Rosario ha sido la que lo ha comentado. Y bueno, me parece un nombre muy feo. Creo que le queda bastante bien. Porque eso es lo que decimos cuando se está en estado de buena esperanza, ¿no? Pero bueno, bueno chicas, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hagamos muchas mía embarazada. Y ya os digo que es una muñeca muy muy sencillita, pero que a mí me encanta. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un like a mi canal, que te lo agradecemos enormemente. Y nos vemos en el siguiente tutorial, si es que te apetece. Un beso amiga. Chao. Chao.